Muy buenos días, pues efectivamente Gérald Darmanin justamente decidió ir a Cannes apenas se supo de lo ocurrido esta mañana, muy temprano, seis y media de la mañana ocurrió este ataque. Y él ya llegó allí, bueno, hizo un recuento de los hechos, pero dio un poco más de elementos acerca del agresor. Explicó que se trata de un hombre con pasaporte argelino que había llegado a Europa hace cerca de unos 10, 11 años y que estaba en territorio francés desde 2016, de manera legal. Había llegado pasando por Italia, de ese país de hecho tiene un permiso de residencia y hace algunas semanas había pedido un permiso de residencia aquí en Francia. Por ahora la prefectura le había entregado un documento en donde se detalla que estaba estudiando su solicitud. Por ahora se sabe esto de este hombre, además que tampoco tiene ningún tipo de antecedente penal, al menos aquí en Francia, ni tampoco estaba en el radar de los servicios de inteligencia del país. Sin embargo, por la manera, por el modus operandi de este agresor, pues todo parece indicar que se trata de un ataque terrorista. Ahora es la policía judicial de Cannes la que está a cargo de esta investigación, pero en caso de que se trate efectivamente de un ataque terrorista, pues en ese caso muy probablemente será la Fiscalía Antiterrorista del país la que se haga cargo de esta investigación.